Gracias, Joe. Y mire esta historia de verdadera vocación. Ocurrió en Tijuana, Baja California, una enfermera que iba pasando por la calle. Vio a este hombre en situación de calle y en una silla de ruedas y se detuvo a curarle las heridas de los pies. Se llama Mari. Cuando terminó la curación, Mari compró un poco de material de repuesto y se lo dejó al hombre en silla de ruedas. Mire, también hay buenas noticias y esto es digno de compartirse. Ojalá y le saque una sonrisa para que también sea un ejemplo a todos los mexicanos si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien en necesidad, lo hagamos así como lo hizo Mari. Enhorabuena y felicidades para esta mexicana que es una rifada y un gran ejemplo.